Amigos de Autocosmos, bienvenidos, soy Marcelo Palomino y los quiero invitar a este viaje. Estamos acá en Punta de Choros, casi en el límite entre la tercera y cuarta región de Chile, para conocer este nuevo modelo, el Bike X55. Un SUV entre compacto y mediano de 4,4 metros de largo, motor 1.5 turbo, un desempeño bastante sobresaliente y la verdad, todo el equipamiento a lo cual estamos ya acostumbrados en las marcas de origen chino. Ven, te invito a conocerlo un poco más en esta prueba de manejo que tenemos para ti. El segmento de los SUV compactos sigue creciendo en Chile y Fortaleza, una marca del grupo Gildemeister no quiere quedarse fuera de este boom con ninguna de sus marcas de automotrices. Es así como lanza ahora en el país el nuevo X55 de Bike, cuarto modelo de la gama del fabricante chino y segundo todo camino, tras el arribo del compacto X25 el año pasado. Bike, que significa Beijing Automotive Industry Corporation, es un gigante automotriz en China. Con 59 años de historia, ya cuenta asociaciones de producción con Mercedes-Benz, Hyundai y Suzuki, así como nueve fábricas desde donde salen casi 3 millones de autos cada año. En Chile, sin embargo, pese a que aterrizó en noviembre de 2014, sigue en fase de despegue, quizás producto de que su gama no estaba actualizada a los nuevos estándares del mercado. En Fortaleza están tranquilos, ya que el arribo de nuevos productos los hacen proyectar un crecimiento significativo para los próximos años. Uno de estos nuevos productos es el SUV mediano X55, el que arriba en dos versiones y con precios que van desde los 10 millones de pesos. El X55 pertenece a una nueva generación de modelos de bike, concebidos con aportes de las principales empresas de desarrollo automotriz del mundo y construidos utilizando componentes de reconocidos proveedores globales. Como base para este modelo, utiliza la plataforma del viejo Zab 93, una marca que adquirió hace algunos años tras la quiebra del fabricante sueco. Y el diseño es del afamado estudio italiano de Bertone. Con ello, Bike logra un modelo con un estilo bastante global y que puede ser consumido en muchos países del mundo. Respecto de otros modelos del origen, sus principales rivales serían el Jack S5 y el nuevo Charity Go 3, con precios bastante similares al X55, aunque levemente más grandes y con mayor capacidad de carga. La marca, sin embargo, apunta a SUV de firmas más tradicionales, como es normal con prácticamente todos los fabricantes del origen chino. Rivales podrían ser un Foreco Sport, o un Choret Tracker, o un Suzuki Vitara, por solo nombrar algunos. En cuanto al diseño del X55, este es moderno y agradable a la vista, aunque no marca ninguna tendencia que uno pueda recordar en el futuro. Se distingue por una silueta bien proporcionada, una cintura alta que le da un aspecto dinámico y robusto, y un correcto coeficiente aerodinámico de 0.35. El frontal es novedoso, incluyendo una parrilla pentagonal con unos filetes cromados que forman el logo de la marca en su interior. A ello se suman focos estilizados, neblineros de gran tamaño y parachoques bien formados. Otros aspectos que destacan son las cinceladas nervaduras que marcan el capó y los laterales, con dos líneas ascendentes que realzan una postura atractiva y agresiva. La saga, en tanto, es más convencional, con dos grupos ópticos alargados y horizontales que están unidos a través de una barra cromada horizontal que confiere al X55 una sensación de mayor anchura. El nuevo Bikef X55 ofrece un muy buen motor de 4 cilindros, 1.5 litros turboalimentado, que eroga 148 caballos de fuerza y 210 Nm de par, los que van al eje delantero a través de una caja mecánica de 6 velocidades. La marca indica que este modelo con este motor homologa un rendimiento en ciudad de 11,3 km por litro, en carretera de 15,9 km por litro y un promedio en ciclo mixto de 13,8 km por litro. Si bien se presenta como un SUV de corto urbano, ofrece algunas características interesantes para el manejo fuera de asfalto, como es la suspensión delantera de tipo McPherson, la trasera Multilink, un despeje al piso de 200 milímetros y neumáticos de gran tamaño 215, 60, R17. Bueno, ya estamos conduciendo este Bikef X25 y la verdad es que hay varias cosas que nos llaman poderosamente la atención. Lo primero, normalmente lo que hemos conocido en la industria china, salvo con alguna excepción, son autos que tienen poca fuerza de salida, poco torque, que tienen una dirección muy artificial, está tan asistida que en el fondo uno no tiene ningún tipo de información que se transmita al piloto, y suspensiones blandas, yo diría más bien de mala calidad que blandas. No son capaces de amortiguar bien, no son capaces de copiar bien, no son capaces de ofrecer altos grados de aplomo. No es que sean terriblemente malas, pero obviamente que no son de lo mejor de lo mejor. Acá nos estamos encontrando con un auto que está rompiendo con todos esos paradigmas. Primero, tiene un motor 1.5 turbo, con 210 Nm de fuerza, disponible desde bastantes bajas revoluciones, y si bien hay un pequeño turbo lag, sobre todo cuando uno pega la primera acelera, muy rápidamente ya se entra en régimen de turbo y tenemos un auto que acelera sorprendentemente bien. La verdad es que no lo consideramos para nada, esos autos pesados, lentos de salida, ni mucho menos, la verdad que los 148 grados de fuerza de este motor se sienten, uno los tiene presentes cuando recupera a través de esta caja mecánica, el auto envuelve y toma fuerza, es capaz de acelerar con suficiente decisión. Luego, tenemos un régimen de giro muy holgado, muy relajado, vamos a 120 km por hora aquí por la carretera Panamericana Norte y vamos a 2.500 vueltas. Lo que nos habla de un régimen, tenemos obviamente motores europeos, de nuevas generaciones, donde un régimen de 120 se consigue por en torno a 2.000 vueltas. Acá estamos en 2.500, obviamente se debiera repercutir en un consumo un poco superior, pero en términos generales tenemos un motor colgado, no va exigido, y eso hace que haga poco ruido. Lo que nos lleva a una segunda explicación respecto del habitáculo es lo bien insonorizado que está. La verdad que prácticamente no hay ruido de rodadura, prácticamente no hay ruido aerodinámico y prácticamente no se escucha el motor, lo que habla de que o Bike ha conseguido aislar muy bien el habitáculo con mucho material aislante, o que está tan bien trabajado en términos de diseño y en términos de motorización de que no se genera demasiado ruido. Como sea, muy agradable manejar. Es rápido de respuesta, de reacciones, apenas uno toca el volante, el auto va hacia donde uno quiere que vaya, y la verdad es que entrega mucha información al conductor, tiene muy buen tacto. El volante para mi gusto es un poco grande, pero son cosas de gusto, hay gente que le gusta más grande, hay gente que le gusta más pequeño, a mí personalmente me gustan los volantes con un radio un diámetro un poquito menor, pero va cómodo, la verdad es que no hay gran problema en eso, y uno siente lo que está pasando bajo las ruedas. Nos lleva a un tercer punto, la suspensión. La verdad que está muy bien calibrada, recién acabamos de hacer varios kilómetros de tierra, tierra mala, por momentos con mucho bache, y el auto iba copiando muy bien, no golpeaba, era capaz de amortiguar, de entregar grados de satisfacción en términos de amortiguación, y sin ir golpeando, sin ir transmitiendo cosas desagradables al conductor. Por otro lado, cuando estamos en carretera, estamos en una condición de manejo un poco más en velocidad, el auto va bien aplomado, va bien puesto sobre el asfalto. No tenemos movimientos raros, ni cabeceos, ni balanceos desagradables, tampoco vamos flotando, que lamentablemente ocurre con muchos, sobre todo estos tipos de SUV, donde el centro de gravedad es un poco más alto. Yo siento que voy muy bien plantado, que el auto responde cuando yo le pido, con una dirección muy responsiva, y con una suspensión que nos lleva lo suficientemente bien. En términos generales, para redondear un poco el tema del manejo, tenemos un auto que se mueve muy bien, me sorprendió lo bien que se mueve, voy a cometer un pecado al decir lo que voy a decir, pero no lo siento como un auto chino, a lo que estamos acostumbrados con la industria china. Siento que un auto está un poco más arriba. Respecto a la habitabilidad, las plazas traseras, como decíamos, son buenas, hay buen espacio para las piernas, buen espacio para las cabezas, pero no nos engañemos, caben dos personas cómodas. Un tercero tiene que ser niño, porque además esa plaza central trasera es dura, no es demasiado cómoda. Pero sí, sin embargo, se genera un buen espacio como para ir sentado de manera cómoda. El malderero no es muy grande, el malderero está por debajo de los 400 litros, por lo tanto estamos hablando de un maletero medio hacia abajo, pero yo creo que al final lo que estuve buscando la gente es otro. Entonces, en términos resumidos, muy buen dinamismo, la verdad que se siente como un auto de un segmento superior, rico motor, buena suspensión, muy buena dirección, y en términos de habitabilidad, amplio, pero con asientos, para mi gusto, extremadamente duros. Como suele ocurrir con estos modelos de origen chino, su punto más fuerte es el abundante contenido, que ofrecen en relación al precio que se paga. La versión de entrada tiene mucho equipamiento. Incluye dos servos frontales, frenos ABS con EBD, sensor de retroceso con cámara, llantas a lo 17, barras en el techo, luces diurnas LED, neblineros delanteros y traseros, aire acondicionado, vidrio y espejos eléctricos, cierre centralizado con llave inteligente y botón de encendido, además de un sistema de audio, con pantalla táctil de 7 pulgadas, Bluetooth, conexión a puerto USB y HDMI, y conectividad a iPhone a través de AirPlay. La variante LED añade airbags laterales, controles de tracción y estabilidad, asistente de partida en pendiente, monitor de presión de neumáticos, tapiz de cuero sintético, climatizador, sensor de lluvia, y un gran techo panorámico. Bueno amigos, el Bike X55, un SUV de origen chino, que se viene a sumar en nuestro mercado, a una fauna bastante amplia ya, donde hay modelos bien destacados, tanto de Jack, como de Chang'an, como de Cherry, a quienes diría yo que los veo como sus principales competidores. ¿Qué es lo que nos gustó de este auto? Bueno, tiene un diseño bastante armónico, nada muy sofisticado, la verdad que es bastante convencional, un poco lo que estamos ya acostumbrados en las marcas de este origen. Nos gustó también su desempeño dinámico, la verdad que la relación de motor con una caja mecánica, tiene un comportamiento bastante bueno, nada sobresaliente, pero tampoco no hay nada que uno diga, vaya que no me gusta la forma en que se conduce. ¿Qué cosa no nos gustó tanto? La verdad, cuando uno ve el diseño interior, uno podría esperar un poco más. También encontré que los asientos, la comodidad, el confort de este asiento, no es el más indicado, menos cuando se recorre por trechos muy largos. Pero en términos generales, hay más cosas que nos gustaron, que no nos gustaron. La verdad que nos sorprendió bastante este Bike X55, tal como nos había sorprendido el Bike X25. La verdad que Bike, esta marca importada por Portereza, se convierte así en un muy buen referente a la hora de elegir productos de este origen. Si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete a nuestro canal Autocombos y nos estamos viendo. Hasta siempre.